No, pero es que tengo que cuadrar la música para que no se coma tampoco a la voz de los socios y colocarlos bien, o sea... Tiene más de lo que parece detrás, Josep. Nacho, un titular. Lo que más le preocupa a los socios del Madrid, que lo han dicho a Florentino, dinos algo. Lo que más le preocupa a los socios del Madrid... Es la prensa. Joder. Es la prensa. Sí, es un golpe de suelo. Esa es. La prensa. Venga, Nacho, esperamos esos siete minutos inquietos, ¿vale? Te esperamos. Venga, tranquilo. Y vamos a recuperar... Aquí hubo un debate interesante el otro día por una imagen que nos llamó la atención. No tenía más importancia tampoco. Recordaréis que fue cuando Neymar lleva el balón controlado y Messi, desde la derecha, se lo pide varias veces. Y cuando no se lo da, pues hace el gesto ese de medio mosqueo. Mosqueo normal. El debate fue ayer, sí. Y el debate fue ayer... Como haces jugones, ya no sabes con qué día vives. Efectivamente. Jugones, tres menos veinte mañana, si queréis. Muy bien, espectacular el programa. Programa bien, ¿eh? Hoy cada día me corro. De verdad. ¿Has estado tú? No, no, bueno. Llevamos cuatro días y ya parece que lo manejemos todo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. En la sexta, ¿no, Josef? En la sexta, bien apuntado. Pero media hora antes, también con un... 20 minutos antes. Exacto. Tres menos veinte, Jorge, perfecto. Tres menos veinte. Ahí está, vemos ahí la imagen de Messi piendo el balón y el gesto... ¡Eh! Vale. Pues hubo un debate intenso sobre eso. Si es una reacción lógica de Messi o es... Oye, Majo... Bueno, Majo es una forma de hablar. No, lógica es. Oye, que aquí sabes que el balón... Aquí se juega para mí. Otro planteamiento que también se ha hecho, ¿no? Por eso es lógica. Vale, pues en Globo Esporte, en Brasil, se hacen eco del debate que planteamos en Punto Pelota. Venga. Ayer Messi anotó tres goles y Neymar fue elogiado por su asistencia a pie. Todo esto cayó en el olvido por dos periodistas del programa español Punto Pelota después del partido. Tomás Roncero, declarado seguidor del Real Madrid, y Karma Barceló, fan del Barça, discutieron por una supuesta protesta del argentino después del disparo de Neymar. El brasileño recibió por la izquierda y se fue. A su derecha, Messi también corrió y le pidió la pelota. Sin embargo, la jugada acabó con el tiro de Neymar. Para algunos analistas de Punto Pelota, el movimiento del brazo es una protesta del argentino por no haber recibido el pase. Roncero y Karma Barceló discutieron sobre la actitud fea de Messi. El periodista, fan del Madrid, citó una lista de las víctimas de Messi. Eto'o, Ibrahimovic, Bojan y David Villa, que habría dejado el Barça por no aceptar jugar solo para Messi. Neymar era dios en Brasil. Ahora, su vida es darle el balón a Leo, dijo Roncero. Eso pasa en muchos partidos de fútbol. No, pasa jugando Leo Messi. O sea, pasa habitualmente jugando Leo Messi. O sea, repito, Neymar, es que igual no le leyeron bien la cartillita, el libreto de cómo funciona el Barça, igual no se lo leyeron bien o no llegó a esa lección todavía, no ha llegado todavía y no se ha dado cuenta. O sea, ayer ya se empezaría a dar cuenta que hay que jugar para Messi. O sea, hay que jugar para Messi porque si no, por mucho que te llames Ibrahimovic y cuestes 70 millones de euros, por mucho que te llames David Villa y seas campeón del mundo, que aquí, según para qué cosas, el campeonato del mundo sirve, ¿no? Iker Casillas tiene que jugar porque es campeón del mundo. Para David Villa no sirve eso. O sea, lo pueden echar del Barça, lo pueden ingunear Leo Messi, pero eso no pasa nada. O sea, nadie dice nada porque no juegue. Entonces, es habitual. Entonces, a Neymar se ve que no se ha enterado todavía, no se enteró y ya verás cómo va a pasar pocas veces más. O sea, por la cuenta que le trae, por la cuenta que le trae, si tiene 10 balones, los 10 se los tiene que dar a Messi, porque hasta ahora le ha dado todos. Y ha habido una vez que no le da la pelota, una vez que no le da la pelota, después de cuatro o cinco partidos que han jugado juntos, y ya le mete la bronca. ¿Qué bronca? ¿Pero dónde ves la bronca ahí? ¿Pero qué? ¿Pero eres capaz realmente de inventar una bronca de un gesto? Para inventarnos, digamos, no hablemos así. ¿Por favor? Está hablando de una bronca. Levanta el brazo. Pero esto es intolerable. O sea, se está viendo una imagen de un gesto que dice, lástima, estaba solo y montas bronca. ¿Lástima? Qué bien lees, ¿eh? ¿Cómo lees lo que lees? Corre, corcholis. Hoy, corcholis, sí, oye. Ney, ¿cómo le llaman? Ney. Ni le ves la cara. Ney, chato. Pero tú ya te interesa montar bronca. A mí no me interesa. ¿Sabes por qué? Porque son tres. Tres los golazos que marcó ayer y te molesta. Que sigan así. Y te fastidia. Escúchame. Y no lo toleras. Que me gusta. Y tienes que buscar en cada detalle. Si a mí me gusta que pase esto. Tienes que inventar bronca. Sí, pero Ciro, Ciro, que el fútbol es así. Estas cosas pasan en el fútbol de... No, sí, ya lo sé. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo a Neymar no se lo he visto hacer. Yo a Cristiano Ronaldo no se lo he visto hacer. Oye, pero yo a Cristiano... ¿Sabes qué pasa? Pero Ciro, por favor, que vas al Bernabéu. Que vas al Bernabéu que a Cristiano cambió su comportamiento hace un año. Tú le has visto meter broncas a su compañero. Ciro, ¿hablas en serio? Sí. ¿Hablas en serio? ¿Tú le has visto meter broncas? Cristiano se desentumía a la jugada y levantaba las manos. Exacto. Y se quedaba como bajaba. Pregúntale a Huguay por Cristiano, Ciro. Pero qué cosa memoria, macho. ¿Pero qué está diciendo? Tú has visto a Cristiano hacer lo que este señor le ha hecho... Cristiano cambió hace un año. Te repito. ¿Me puedes decir a quién le ha hecho Cristiano lo que este señor le ha hecho a Villa? ¿Lo que este señor le ha hecho a Tello? Eso en el pasado te lo apruebo. En el pasado te lo apruebo. Pero te estoy preguntando si esto podría ser una anécdota en cualquier otro. A ver, a ver, que remate uno cada uno, por favor. En cualquier otro es una anécdota. A ver, Ciro, no, pero te digo. ¿Qué es una anécdota? En el pasado eso de Messi te lo compro. Pero en el presente no busques un enfrentamiento de algo donde no lo hay. Porque Neymar acepta su rol. Y de momento, hasta que Neymar no despunte y pueda hacerle sombra, no va a pasar esto. No pasa nada. Yo considero que es una anécdota. Es un gesto normal de un futbolista. Pero si esto lo hace cualquier otro futbolista, para mí es una anécdota. Porque efectivamente no pasa nada. Todos han protestado porque no les han pasado un balón. Cualquier jugador protesta. Pero con el historial que tiene, con los antecedentes que tiene, con los antecedentes... Estamos analizando esto y si Neymar está demasiado tímido todavía, se muestra especialmente tímido con Messi. Neymar ha tenido que hacer declaraciones, poniéndose al servicio de Leo Messi ya desde Brasil. Y así ha ido siendo aceptado, para tener en cuenta que el jefe en el futbolista es Leo Messi. El líder. Yo cuento una anécdota. Mejor día el líder. El jefe no es una mala definición. Porque eso es sumisión. Interprétalo. Quiero entenderte. Las broncas o las formas de proceder... ¿Qué es? Las broncas o las formas de proceder estas características las tiene muchos futbolistas y pasan en el terreno de los Juegos. No estoy criticando a Messi. Estoy diciendo que Neymar se excedió incluso en una especie de, entre comillas, sumisión a favor de Leo Messi en el fútbol de Barcelona. Y del bloque. Parece que esto venía aconsejado a Neymar desde Brasil. Para demostrar que el hombre más importante del Barcelona es el presidente. Pero no es de ahora. Cuando, yo no voy a desvelar nada, creo que lo he comentado alguna vez. Cuando Pep Guardiola se reúne con Cesc Fàbregas. Antes de que Cesc Fàbregas pueda incorporarse al Barça. Porque ese año todavía lo pasa en el Arsenal. Después de que Cesc Fàbregas se tirara a la piscina y le dejaran tirado. Le dejaran tirado, no Guardiola, le dejaran tirado en el FC Barcelona. Le reconoce, Guardiola, me he equivocado con Ibrahimovic. Aquí solo hay una estrella. Y este quería ser estrella. Aquí solo hay uno. Ya está. Y es Messi. Correcto. No le ha ido mal al Barcelona. Nada mal. Porque lo ha asumido y lo ha comprendido todo el mundo. Ibrahimovic sale inmediatamente después. No nos hagáis comulgar con ruedas de colegio. Pero tampoco conviene retorcer la realidad, Siro. Porque David Villa con Guardiola sí juega. Juega caído a la banda. Pero juega con Guardiola y con Messi. Y marca muchos goles David Villa con el FC Barcelona. Y luego, en cierto modo, es lógico que alguien quiera hacer prevalecer su postura y su gran condición. Eso es lógico como lo hizo Di Stéfano en el Real Madrid. Di Stéfano se iba a discutir con muchos compañeros. Eso es humillar y hacer de menos al compañero. Pero no, es simplemente decir, oye, yo no lo veo así. Pero hablas de sumisión. Sumisión, entre comillas, cuando le dijeron a Neymar, oye, tienes que manifestarse en favor de León. Que sepas que no, que no. Y se ha manifestado, no va por ahí. A mí me parece perfecto el rol de que ha venido. Es un jugador que todavía no está consagrado y viene aquí a colaborar. A mí me parece su papel y las declaraciones me parecen absolutamente correctas. Y volviendo al tema de lo que hace Messi o deja de ser Messi, a mí me parece absolutamente correcto. ¿Es mejor? Perdona, pero es que confundimos y no sabemos leer entre líneas. Si al fin y al cabo a veces preferimos el liderazgo absolutista de un mauriño, como decía muy bien Guti y... Porque quiero relacionarlo porque... No, 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 esto, 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 esto. Perdóname, déjame que... Damián, Damián, ¿cómo no? Este tema, este tema. Es evidente que Neymar ha venido con la lección bien aprendida, pero yo voy más allá de este gesto, conociendo a Messi, los últimos que ha tenido. Para mí sí que es el primer amago de mosqueo que tiene Messi con Neymar, porque es la primera vez que Neymar no le pasa mucho. Damián, Damián. Damián, Damián. Es una realidad. Os voy a contar. Cogeis el gesto y montáis una bronca, montáis un desplante por un gesto. Os voy a contar lo que vosotros llamáis sumisión. Lo que pasa es que... Lo que llama Paco García Caridad sumisión. Paco García Caridad sumisión. Te digo, Paco, fuera de estas paredes que tenemos aquí, fuera de estas paredes, o sea, el mundo entero siente absoluta veneración por Leo Messi. Absoluta veneración. Y esa veneración también la siente Neymar, que lleva años tragándose partidos del Barça y diciendo, este tío es el mejor del mundo, pero con diferencia. Y si va al Barça, ¿cómo no quieres que se rinda desde el minuto? Y si hay que limpiarle las botas, ¿cómo no quieres que vaya entendiendo que es el líder? Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Es reconocer al mejor del mundo. Es admiración. En que Messi es el mejor del mundo y puede haber mucha admiración. Pero por mucha admiración que tenga, en el 2011 firma un contrato con el Madrid. ¿Qué debe tener alguien en el Real Madrid? ¿Qué tiene que ver eso ahora? Perdón un instante. Por mucha admiración que tenga, en el 2011 firma un contrato con el Real Madrid. Y los abogados del Real Madrid, o emisarios del Real Madrid, abogados, que estaban para cuatro días en Brasil, están 20. Bueno, se le caza al médico. Con reconocimiento médico incluso. Lo que pasa es que Florentino Pérez no quiere pagar un problema jurídico que depende de la multipropiedad. Es la frustración del Madrid por no fichar a Neymar no es ni problema. Pero no, te quiero decir que Neymar estaba fichado por el Madrid y de tal suerte se ve así en Barcelona, que hay una columna en el diario Sport donde se desprestigia la vida, la supuesta vida privada de Neymar. Neymar lo que sucede es que es una estrella, no es igual que Leo Messi, porque Leo Messi es el mejor del mundo, pero lleva camino de ser una estrella de esas características. Porque Neymar además, con los contratos publicitarios en Brasil, cobra un montón, probablemente más dinero que Messi. Por lo tanto, él acepta ese papel de admiración y digo por eso, entre comillas, su misión para decir oye, quiero jugar con Messi para que Messi no se altere en su situación en el Barcelona. No es para todos, es que hay que darle cariño y afectación a Messi para que no se sienta perjudicado con la llegada de un astro como Neymar. Vamos a ver. Es decir, ahora mismo el Barcelona, si yo soy, ojo, estoy haciendo ciencia ficción, si este jugador está amortizado en el FC Barcelona, dentro de dos años, o de tres años, la estrella mundial de todo tipo, y el año que viene en el Mundial de Brasil, es Neymar. Pero ¿por qué lo digas tú, Paco? No, hombre, no, la estrella a día de hoy será Messi. En el Mundial de Brasil. No veremos, pero no sabemos. En el Mundial de Brasil. Pero a día de hoy el mejor jugador del mundo es Neymar. Vamos a Brasil, vamos a Brasil. En Brasil se han hecho eco de ese debate que planteamos en Punto Pelota sobre ese hecho de que no le pase el balón a Neymar. ¿Cómo, Jorge? Que Diego no le pase el balón a Neymar. Él está con los bichitos. Que Diego no le pase el balón a Neymar. Leo Messi, Leo Messi. Que Leo no le pase el balón a Neymar, ¿no? Sí, has dicho Diego. Diego. Me confundí a tu maravilla. Neymar a Messi. Sí, sí. Es al revés. Entre eso y los bichitos, Jorge. Pues en Brasil, en Globo Esportes, se han hecho eco del debate del otro día y tenemos a Tiago Díaz a través de Skype. Tiago Díaz en Brasil. Hola, Tiago. Buenas noches, Tiago. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Encantado de saludarte. Tiago, ¿qué sensación tenéis en Brasil? ¿Lo que siente Neymar por Messi es admiración, respeto, miedo? Yo creo que es mucha admiración. Neymar siempre habla muy bien de Messi. Neymar pasó mucho tiempo con Daniel Alaves en la selección. Le soltó muchas historias de Messi, de Barcelona, entonces tiene mucho respeto, mucha admiración. No creo que tiene miedo. Debía tener miedo en el Barcelona Santos del Mundial de Clubes algunos años, pero hoy en día no tiene miedo. Vale. ¿Tú ves al Neymar en el Barça, ves al Neymar que conocéis en Brasil? ¿O ves un Neymar más tímido, más prudente? Es un debate que tenemos ahora en Brasil con los últimos partidos de la selección. Algunas personas ya consiguen ver una diferencia de Neymar. El Neymar de Santos para el Neymar de Barcelona en la selección. Un Neymar con más disposición tática. Un Neymar que marca más los defensores. Que marca más para tener la posse de bola, de la pelota. Yo creo que es muy temprano ainda para hablar de diferencias de Neymar. Sí, está un poco diferente. Claro, está en un nuevo club, en una nueva equipa. No es más la estrela número uno del equipo. Pero en la selección continúa siendo el número uno. Pero sí, Neymar está un poco más tímido. Está usando un poco menos las redes sociales. Conseguimos ver eso acá. Cuando era de Santos, estaba todo el tiempo en Twitter o Instagram con fotos de él, de los amigos, de la nuvia. Ahora en Barcelona está un poco menos. No tiene tantas fotos más. Menos entrevistas, menos comerciales, menos asuntos fuera del campo. Está un poco diferente, pero en el campo no creo que es posible ver ahora, es muy temprano. Yo creo que en seis meses, seis, un año, hasta la Copa del Mundo, saberemos si es un nuevo Neymar, si es un Neymar más preocupado con la parte tática o si es...